¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker. No pensé que una persona del club de ocultismo tuviera que hacer un examen ahora. Bueno, últimamente estuve bastante ocupado con muchas cosas. Todos los demás miembros tienen buenas calificaciones. Eh, lo siento mucho. Dependiendo de este examen, él incluso puede repetir el año. Como profesora tengo que hacer que apruebe el examen. ¡Esfuérzate, Rosewise! Se me cayó. ¡Aaah! ¡Repetida! ¡Espera, yo lo recojo! ¡Aaah! ¡Eso duele! ¡Aaah! ¿Qué estás haciendo? Pero si fue usted, señorita Rosewise, ¿quién más sería? Disculpe. Tengo algo de calor. Abrí la ventana. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Detente! ¡No puedes abrir la ventana! ¿Eh? Pero si yo abrí la ventana... ¡No, no puedes hacer eso! ¡Ciérrala! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Sea la mía hacia arriba, por favor! ¡Sensei! ¡Le ayudaré ahora mismo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Deje de hacer cosas raras! ¡Por favor, por favor! ¡Pero qué no me quiere que haga! ¡Suéltame ahora mismo! Muchas gracias. ¿Usted está bien? Creo que tiene algo ahí, señorita Rosways. ¿Eh? ¿En dónde? ¡Aquí! ¡Listo! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Ah! 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 ¡No! Pues, esto era... ¡Nunca podré casarme con alguien! Oiga, eso no es cierto. Por favor, me digan esas cosas. ¡Ya no puedo! Hola, ¿cómo están, queridos Takercitos? Les habla Lady Taker. Si te gustó este video, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita. ¡Tenemos muchísimas sorpresas! ¡Agradecimientos especiales a Meltdown Chan por este nuevo diseño del canal! Y también a mi querido editor, Super Goyito. Si quieres un saludo, por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!